Vortexparana.com Y sin pensar en nada Llegó sin duda el momento más lindo de la tarde y de rock en ascenso Bueno, ¿cómo les van ustedes? Así que están enmascaradas por la cuarentena, me imagino, la pandemia ahí usando tapabocas como corresponde Sí, pero además, bueno, el día viernes se declaró transmisión comunitaria en Paraná y bueno, una que andan los hospitales, nada, me tengo que cuidar el triple, el doble y cuidar a las personas que están a mi alrededor Así que por eso me vas a escuchar media rari, pero es porque tengo una máscara, con la cual me estoy chocando absolutamente todo, no sé, o sea, me lo llevo sola el coronavirus Pero es igual fenómeno, hay que cuidarse mucho, tenemos que hacer esto entre todos, así que yo te súper entiendo Porque también cuando trabajo estoy todo el día con la máscara atendiendo gente, así que te súper entiendo Chicas, les traje una bandaza que se llama El Triángulo ¿La conocían? ¿La habían escuchado nombrar alguna vez? No, vos sabés que no Data de hace varios años, ¿no? Exactamente, es un trío formado por Luis en batería, el pendejo Santiago Pérez en guitarra y voz y Lau en bajo La banda comienza, como dijo bien, a principios del 2011, o sea, que es una banda ya con un poquito de 10 años Es una banda que tiene un sonido fuertemente influenciado por lo que es el rock de los 70 y los 90 Y mezcla mucho lo que es el funk y el stoner, así que es una banda que tiene muchísimos matices, ¿sí? Se van a encontrar con pasajes de repente, como muy del funk, de ese sonido, ¿viste? Fuerte del bajo y el gru, pero también por momentos guitarras, fuzz y guitarras que por momentos te llevan al stoner Y a paisajes un poquito más psicodélicos, ¿sí? En cuanto a los discos, en febrero del 2016 publicaron para libre descarga cinco temas de un material que ellos llamaron Raíces Y después ellos editaron un split con la banda Ambasador, ¿sí? Y también editaron un disco ahora que se llama La Fuga del Color Lo editaron ahora hace re poquito, hace un par de meses, en medio de la cuarentena Es un disco que está buenísimo, lo pueden escuchar en Spotify, en Bandcamp y en YouTube Y nada, la verdad que es una banda que súper recomiendo Tienen este material disponible para escuchar Y obviamente las veces que tuve la oportunidad de verlos en vivo, suenan de puta madre Es una banda súper virtuosa Así que los súper recomiendo Todo el material, como les dije, está en todas las redes sociales El Triángulo, desde La Matanza, Buenos Aires, para ustedes Amiga, ¿y con qué tema nos convidás? Y los dejo persiguiéndome, que es justamente de su último disco, La Fuga del Color Una gran canción para deleitarse Muchísimas gracias, amor Hasta el próximo miércoles Abrazo, Gala Hasta el próximo miércoles Chau, chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com